Bueno, estamos en el día 8 Como verán, hoy a la mañana se colocó la bañera Y se levantó la parecita lateral Y se terminaron de colocar todas las cerámicas del piso Lo único que queda ahora es esperar a mañana Para tomarle todas las juntas con la pastina Bueno, esto es todo lo que se hizo hoy Y quedará para pasado mañana La colocación de los sanitarios Nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video